... ... ... ... ... Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Nacho ¿Y qué haces aquí? ¿Viendo qué? Pues estoy viendo aquí el partido de puta madre Estoy viendo la Champions y la verdad es que el bar está muy bien Estamos aquí todos los amigos, la terraza ¿Qué te parece la terraza? Bien, bien, o sea... ...nos costó encontrarla pero bien, al final bien ...juntamos aquí unas mesitas y bien Está tan bien aquí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que los camareros muy majos y rápidos ...y la cervecita fresquita Eso, di que sí Bueno, ¿qué te esperas? ¿Vamos a ganar o no? Yo soy del Madrid, yo creo que sí ...está la cosa jodida pero bueno ...yo creo que sí ganaremos ¡Ya ganándolo! Bueno, bueno, ya está hecho ya ¿Qué te parece? A ver, cuéntame Hombre, una barbaridad lo que ha hecho hoy el Madrid Esto es lo que tiene que hacer, siempre, siempre El Madrid lleva en el ADN ser campeón Y es lo que ha hecho y lo que ha demostrado Y estamos muy contentos y muy felices Yadier, aquí la terraza del Music, ¿qué tal lo estás celebrando? Aquí estupendamente, aquí con nuestra cervecita La copa se queda en casa ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!